Cuando vemos un remolcador que está remolcando un buque, normalmente siempre decimos qué potencia. Bueno, vamos a introducirnos en la sala de máquinas de un remolcador donde se genera toda esa potencia que se necesita para que una embarcación tan pequeña pueda remolcar un buque tan grande. Es decir, la diferencia de tamaño entre un remolcador y un buque es muy grande y vamos a entrarnos en la sala de máquinas donde se genera esa potencia. Aquí estamos viendo de vavor a estribor bombas y en la parte amarilla vemos uno de los motores propulsores de la banda de vavor. Estos motores son dos motores Caterpillar de 2.400 caballos cada uno. Acá en el centro, entre los dos motores, tenemos la bomba de incendio, que es la que va a proporcionar el agua en caso que haya un incendio y con los monitores, que son los chorros muy grandes que tienen los remolcadores, deban apagar. Junto con esa bomba se encuentran los productores de espuma, que son los que mezclan la espuma con el agua para combatir sobre todo aquellos incendios de origen con combustibles, es decir, con hidrocarburos. Sobre la banda de estribor tenemos el sistema de refrigeración de agua. Estos motores son de refrigeración indirecta, es decir, no refrigeran directamente con agua de río ni de mar los motores, sino que tienen un sistema intermedio. Ahí están los enfriadores. Luego están el sistema de filtros de combustible y las válvulas de combustible. El compresor, que es el que manda aire para el control de los guinches eléctricos de cubierta. Y más a popa se encuentran las baterías y los cargadores de baterías. Al fondo está la bomba hidráulica que mueve los sistemas de dirección de este remolcador, que son las toberas, es decir, de ahí se mueve. Los cargadores de baterías son cargadores inteligentes y los motores se arrancan con batería. Tienen dos grupos de baterías de 24 voltios. Aquí estamos viendo los turbos. Nuevamente la bomba de incendio. Detrás de la bomba de incendio está el tablero eléctrico de los generadores principales. Los generadores son los que generan la electricidad que va a tener el buque de todo tipo. Ya sea para fuerza, para guinches, para máquinas, para iluminación, etc. Hay un generador que está en servicio permanente y el otro que está a la orden por cualquier eventualidad. Aquí está el sistema de limpieza de centina, de separador de centina que separa los hidrocarburos que se vierten en la máquina. Aquí tenemos uno de los generadores y sobre la otra banda, atrás del otro motor, tenemos otro de los generadores que generan la electricidad de este remolcador. Ahí estamos viendo la planta hacia proa y ahora nos vamos a dirigir hacia popa. Ahí vemos la línea de eje y en el primer pasaje, luego de una porta estanque, tenemos el taller de máquinas donde tienen los elementos para hacerlas en ese taller. También en ese lugar se ve el pasaje de la línea de eje que va de los motores a los sistemas de dirección. Y más a popa, al final, tenemos los sistemas de dirección donde se giran y se orientan las toberas. Son dos sistemas Rolls-Royce que son los que van a hacer girar la hélice 360 grados. De esta forma, este remolcador que tiene, como saben, un sistema de propulsión asimutal, es decir, dos hélices que giran verticalmente, tipo yotel, 360 grados, lo que le da una maniobra muy importante al momento de tener que maniobrar con un borco. Así de esta forma, regresamos nuevamente a la sala de máquinas y quería mostrarles cómo es sucintamente la máquina de un remolcador que en definitiva es la que va a hacer que una embarcación tan pequeña pueda remolcar y empujar un barco que la supera a veces, en muchas veces, el tamaño y el peso. Como siempre digo a todos, gracias por compartir con nosotros y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.